¿Qué pasa manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a salir un poco de la Liga Smart Bank Vamos a pirarnos de la segunda división y vamos a hablar de la selección española y de Totiu Rubiales ¿Vale? Porque hay salseo del bueno con la vuelta de Luis Enrique Voy a dar mi opinión, espero que tú des la tuya en la caja de comentarios Y si eres nuevo y te quieres suscribir, bienvenido, vamos a darle En esta situación tenemos tres personas, tres pilares, tres patas, como lo queráis ver Rubiales, Moreno y Luis Enrique Antes de nada deciros que yo no tengo nada en contra de Robert Moreno Es más, supongo que todos dejaríamos un like en este vídeo porque Robert Moreno nos ha clasificado para la Eurocopa 2020 ¿Vale? Fue el encargado de que en esta transición hasta que volviese Luis Enrique Pues cogió el equipo, cogió la selección, la clasificó para la Eurocopa Y evidentemente agradecidísimos todos porque, joder, sería un batacazo no conseguir clasificar a una España Teniendo a Malta, Islas Feroe y demás equipazos en el grupo ¿Vale? O sea, sería muy, muy, muy hostiazo que te sucediera eso No digo nada porque, por ejemplo, ya veis que Italia ni se clasificó Así que, bueno, no vamos a menospreciar a ningún rival Agradecemos a Robert Moreno el tema de que haya clasificado a la selección Perfecto Supongo que todos veríais las declaraciones de Rubiales hoy ¿Vale? Yo creo que es necesario ver esas declaraciones para entender toda esta situación, todo este contexto Y un poco que yo creo que no hay ningún tipo de problema Yo creo que aquí debe imperar la lógica Partiendo de la base de que te dicen a Robert Moreno, le dicen Vas a coger la selección y si Luis Enrique en algún momento vuelve a encontrarse bien con ganas de entrenar Vamos a dejarle las puertas abiertas Eso se llama la clásica de vas a ser el sustituto O vas a ser el parche, como lo queráis llamar, ¿vale? Hasta que se clasifique la selección a la Eurocopa Hasta que pase la fase clasificatoria Que fue justo lo que dijo Rubiales Entonces hasta ayer tenían partido Ayer lunes hubo partido de la selección Que oficialmente ya clasifica a la selección, ¿vale? Además hay una movida que yo no entiendo muy bien Porque el pavo, por lo visto, hablaba con Luis Enrique Y Luis Enrique ya había dicho a Moreno que quería volver Que se empezaba a encontrar de puta madre para volver a entrenar En ese momento tú sabes que ya es el sustituto Ya no te hace falta ser muy inteligente, creo yo Para, pues oye, o te van a volver a llevar de segundo entrenador de la selección O para otro puesto O, bueno, vas a volar por los aires Ahí está el tema ¿Qué pasa? Yo el único filón que veo que no está claro Es por qué no puede ser segundo entrenador Si fue segundo entrenador hasta ahora Coño, si vuelve Luis Enrique Vuelves a ser segundo entrenador Mantienes la misma línea y ya está O sea, Robert Moreno llega hasta ahí porque está en el equipo de Luis Enrique Si no hubiese estado en el equipo de Luis Enrique Nunca habría sido seleccionador Y por lo visto hubo una fataleta de la hostia El pavo coge Diz que se pira Que no quiere interferir en la llegada de Luis Enrique Y no se presenta hoy a una reunión que tenían en vía a dos abogados Parto de la base de que si vas a dimitir En principio Yo creo, no sé cómo estará el convenio del seleccionador español Pero si tú dimites de un curro Te liquiden lo que te deban, ¿vale? Partes proporcionales de vacaciones O de pagues extra o como sea Pero nada más No hay indemnización por despido Porque no te está despidiendo nadie Estás dimitiendo tú Lo cual no sé muy bien Lo de enviar a dos abogados a una reunión En vez de ir tú A lo mejor los abogados van allí y dicen Ey hermano, venimos aquí a firmar ya Que nos piramos ¿Vale? De puta madre Pero no sé qué pasará aquí ahora, ¿vale? Eso no lo explicaron No dijeron si van a tener que ir a juicios O qué O si tienen que despedirlo O qué va a pasar O a lo mejor lo reubican en otra En otra parcela de la selección Ni puta idea Eso quedó un poco en el aire ahí Porque hoy Como que se apretó mucho la cosa Estaban Molina y Rubiales ahí Tensos Es que yo no veo la duda, chicos De verdad, ¿eh? Lo veo demasiado transparente Como para decir Hostia, vaya feo que hicieron a Moreno Que me cago en la puta Echaronlo ahí a los cerdos Sin avisarlo Hermano, si ya te dijo Luis Enrique Que quiere volver Si ya te la empezó a tirar Si tú sabes que estás ahí Hasta que él quiera volver Hermano, ¿de qué te asustes? Es que no lo entiendo No entiendo el revuelo Que se monta por eso Que negociaron a la espalda Que no sé qué Que no sé cuánto Mira, Rubiales pues echa en cara Por ejemplo Que lo hizo de puta pena Lo de enviar la Supercopa de España A Arabia Saudí, ¿vale? Eso pues echa en cara Lo que quieras Yo el primero Porque de hecho es que no sé Si la podremos ni siquiera ver por la tele La televisión española Que siempre echa Copa del Rey Y Supercopa de España y tal Dijo que no llevar a nadie ahí A que te lo emitiera O sea que igual tenemos que enviar A Luis Edu con la radio A que nos lo retransmita por radio Porque no sé si tendrán pensado Vender los derechos a Dazón A Movistar o a quien sea Pero de momento No tenemos manera de verla En Supercopa de España, ¿vale? La verán allí Los de Arabia Saudí Y Alegría y Alboroto La Supercopa de España En Arabia Saudí Y mis cojones en moto Entonces eso sí Pues echa en cara a Rubiales Lo que quieras, ¿vale? También quiero recordaros Que Rubiales quitó los partidos De los lunes, ¿eh? Que, oye En principio a mí por lo menos Me mola bastante Pero lo que no creo Que podamos echar en cara Estimen Según lo que se habló hoy Que sigue todo mentira Pues entonces estamos hablando En base de que nos cuenten una mentira Pero, joder Yo creo que el pago, tío Dejo de lo bien claro Tú vas a estar aquí currando Si Luis Enrique quiere volver Vamos a dar facilidad Es conste Que lo que ya habían dicho Era cuando acabe la fase De clasificación Vamos a valorar La vuelta de Luis Enrique ¿Vale? Que a lo mejor lo que hacían Yo que sé Un ejemplo Dicen, mira Luis Esperamos a que pase la Eurocopa Y vuelves tú Y la Eurocopa Que la haga Robert Moreno ¿Vale? O sea, no tengo ni puta idea Los planes que ellos tenían Pueden ser esos O pueden ser otros O a lo mejor tenían Vesos a decir Mira, Robert A volar por los aires Que llega Luis Enrique mañana Total, que ahora mismo Estamos sin seleccionador ¿Vale? Porque no negociaron Con Luis Enrique Luis Enrique hizo un acuerdo De palabra con Rubiales Pero no tienen afirmado Rubiales quiere que esté Hasta el Mundial de Qatar Luis Enrique No sé qué Y dijo De que tampoco quería Amarrarse aquí a la muerte Bueno Una movida de la hostia ¿Vale? No sé, tíos Una sustitución por baja ¿Vale? O sea, una baja Una baja en un curro, tío O sea, yo Pues por una desgracia De que en este caso No oye él mismo Sino que fue toda la desgracia Que tuvo con la hija Que se puso mala Y que después Pues tristemente falleció Joder, pues él Evidentemente, coño No se ve En condiciones de entrenar La selección Lógicamente la cabeza No puede dar bien En esos momentos En un periodo de adaptación De volver a Bueno, yo qué sé De asumir Toda la historia Jodidísima Yo no puedo deciros nada Porque que te muera un hijo Tiene que ser la hostia ¿Vale? Tiene que ser Una pata en los huevos Pero con empeine total fuerte Y pues por eso te digo Que no se sabe Cómo una persona Puede tardar más o menos Por eso Bravo Tú, eh, Moreno Vas a estar de sustituto ¿Vale? Vas a estar de parche Repito No sé si tendría pensado Que por sus grandísimos méritos Ya te digo Clasificando a España Contra un Islas Ferro O contra un Malta O contra todo esto Pues oye Que dijesen Oye, no Mira, creemos que vas a ser Tu mejor seleccionador Con todo el proyecto De Luis Enrique Que te lo Pero básicamente Tú tal vez en el staff ¿Vale? Él fue el que lanzó Todo esto Y en su proyecto Pese a que tú Tienes de entrenador Y en su proyecto Trofeo más Un poco más de palmarés Quiero decirte Un poco más de experiencia Alguna liga Alguna cosuca Que hizo por ahí No sé chicos Yo es que lo veo tan surrealista Que esto se esté debatiendo Tenía que ser una transición Natural Normal Y yo creo que esto También va muy por culpa De la prensa De que empezó a filtrar A filtrar A filtrar El pago Se chifló la cabeza Fue para el despacho De Molina Molina Dime que va a pasar aquí Molina dijo Oye hermano Que no sabemos que va a pasar Y el otro cogió Por sus dos cojones De lunes Dijo que Lo dijo antes del partido ¿Vale? Lo dijo antes del partido Según dijo Rubiales Repito Que se piraba ya Que se apartaba del camino Que no quería estorbar a nadie Que no quería ser un impedimento Para la vuelta de Luis Enrique No sé Yo creo que se precipitó todo A unos niveles De locos Que además Como no jugaba Madrid y Barça Y había que salsear Y vender periódicos Pues cojeron Y empezaron aquí a meter bulos De que si iba a venir Un entrenador Un seleccionador Dijo Rubiales Que no había negociado con nadie Que lo único Que se iba a valorar Era la vuelta de Luis Enrique Valorar Valorar ¿Vale? O sea Valorar Hacer un estudio Un análisis Y decidir Total Que repito Yo creo que Rubiales En esta ocasión Lo hizo bien Robert Moreno No sé si Que se volvió loco Que se creyó más O que realmente Pues no sé Algo pasó entre Luis Enrique Por detrás Durante todos estos meses Y sabe que no va a seguir Siquiera de segundo Entrenador de la selección O en el staff de la selección O en la selección En general Y bueno pues A ver que pasa ahora Porque yo os digo Que estamos sin seleccionador O sea Ahora mismo A pelo Así que nada El salsito del día Yo os dejo aquí mi opinión Que cada uno Deje la suya en comentarios Si queréis dejar un like Porque nos salimos un poco De lo que es la segunda división El Sporting y demás Pues perfecto Y nada Pues Ahí está tu tío Contándolo Si es que Podéis buscarles declaraciones La rueda de prensa Además se tiró como Dos horas casi El pavo dijo Que de ahí no se tiraba nadie Que tuviese una pregunta por hacer Contestó un montón de preguntas Él Contestó un montón de preguntas Molina Creo que En esta ocasión Si no mienten Vale Partimos de la base De que no mientan Yo creo que lo hizo bien Rubiales Así que nada gente ¡Hala! Tenéis abajo mi Instagram Mi Twitter Mi Twitch Voy a estar en directo Seguramente ahora jugando Nos FIFA Así que ¡Vente!